¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para ustedes. Bueno gente, como ven en el título, yo me he estado informando, viendo videos en YouTube, también por las redes sociales, y el título lo puse porque la gente de Free Fire está preparando una actualización que va a ser solo para los hackers. Esta actualización va a ser porque ellos sacaron en una actualización el anti-hack que también la habían publicado que estaba en las redes, que fue lo que yo les leí en el video de No al Hack. Ahí yo les leí lo que habían puesto la gente de Free Fire en Facebook que habían sacado el sistema anti-hack. Pero lo que pasaba es que aún seguían funcionando otros hacks, en la cual también me han comentado en ese video que usaban hack alguna gente y no les pasaba nada. Bueno, como vieron eso, como vieron que seguía habiendo hack la gente de Free Fire, ¿qué pasó? Están preparando un nuevo sistema en la cual ya no se va a poder entrar ningún hack. O sea, ya no van a poder usar hack en ninguna gente, ningún tipo de hack. Así que esto va a ser una actualización. Dijeron, no se sabe cuándo, pero la están preparando. Están preparando una nueva actualización para ya todos los hackers. O sea, ya no va a poder ver más hack en el juego. Y bueno, yo me he estado informando, por eso le digo esto, es verdad. Viendo video de YouTube y en las redes sociales preguntando y así a gente porque yo estoy en grupos de Free Fire. También hay moderadores ahí en los grupos y todo. Así que bueno, gente, esto es real. Yo cuando, si sacan fecha de cuándo va a ser la actualización esta, yo se la voy a estar sacando. O sea, en toda la actualización yo les voy a estar informando todo de qué van a sacar y todo eso. Y bueno, y esta es una información en la cual es verdadera y espero que no se sabe todavía la fecha, ¿no? Así que bueno, por eso el título y por eso todo eso. Así que es buena esto que se viene porque ya no va a poder ver hack ni nada de eso que a veces te amarga la partida porque usan hack y te ganan así en la partida injustamente. Así que bueno, gente, ese era el video que les tenía de hoy. Era para que se informen de todo esto que yo me he informado. Y bueno, y si te gustó dale un buen like, compartí el video y suscríbete al canal. Y el saludo de la mención de hoy de Twitter es para Jan. Así que muchas gracias por seguirme siempre y que me apoya siempre él. Así que muchas gracias. Y les recuerdo mis redes sociales para que me sigan. Twitter e Instagram. Twitter, arroba, gammer, Alexmania, Instagram, Alexmania, Y, así que síganme que les respondo todo. Así que vayan. En la descripción les dejo los links de cada red social de Twitter e Instagram. Así que bueno, gente, recorda darle un buen like y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!